Hola, muy buenas, muy buenas noches a cada uno de ustedes, miembros de la Nación BD, que son parte de nuestro entrenamiento de producto de esta noche. Les doy la bienvenida a todos ustedes, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren ahora mismo. Este estamos ya a principios de diciembre y déjenme felicitarlos y descargarles unas festividades increíbles. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y por supuesto, otra festividad que lleguen a tener en este mes en particular. Mientras terminamos este año tan increíble de 2020, que probablemente ha sido a la vez uno de los años más complicados para toda la familia de seres humanos, bienvenidos a todos ustedes a otra edición de IMF 101 con Marty Grosjean, uno de los más grandes expertos en el mundo, el arquitecto, el ingeniero, el genio detrás de nuestro producto de BD Protect. Así que, Marty, es increíble tenerte aquí de nuevo con nosotros. Y te puedo decir que tenemos esta gran emoción de tenerte aquí, y toda la nación BD, para que puedas hablarnos acerca de la línea de productos de BD Protect. Veo mensajes en mi teléfono y básicamente diría que cada hora o cada par de horas, haciéndome preguntas increíbles acerca del producto, de los productos de BD Protect. Así que es un gran momento para nosotros y siempre hablamos desde nuestro mundo del network marketing acerca de cuán importante es tener el producto de los productos. Así que, Marty, mientras comenzamos con esta conversación, antes de comparterte oficialmente el micrófono, sencillamente voy a mostrarte mi teléfono y puedes ver que en la parte trasera de mi teléfono aparece un sticker de BD Protect. Así que, Marty, primero te quejame hacerte esta pregunta en este pequeño diálogo, sin necesariamente ir a un detalle demasiado complicado o algo difícil de entender en cuanto a conceptos, ¿le podrías decir a los miembros de la nación BD ahora mismo que están en esta llamada qué significa en una realidad práctica el hecho de que yo tenga este sticker en la parte trasera de mi teléfono? Sí, claro. Bueno, estaría muy feliz de poderte compartir esto. Creo que la respuesta correcta, lo primero que sería, sería que entendieras que el teléfono que tienes y que esto, los teléfonos emiten este tema de campos electromagnéticos y que sencillamente esta radiación electromagnética no es muy buena para nuestra salud. Cuando estamos expuestos a altas cantidades de esto durante periodos extensos de tiempo, podemos tener consecuencias negativas. Hemos hablado de eso y lo hablaremos más adelante, pero realmente en este tema no puedes escapar de la radiación electromagnética. Debido a que está en los teléfonos, que son cosas que utilizamos todo el tiempo, está en nuestro modem de internet, está emitido por las antenas de teléfonos, ese sticker básicamente lo que haría es neutralizar estos efectos dañinos de la radiación electromagnética que emite tu teléfono, pero esto sería sin afectar el funcionamiento de tu teléfono. De esta manera en la que tu teléfono no puedas seguir trabajando, pero neutralizaría los efectos negativos de esa radiación, los cuales están en contacto con tu cuerpo. Y iremos más a detalle en unos minutos. Increíble. Bueno, tu frase es neutralizar. Neutralizar el impacto negativo de la radiación electromagnética, yo ya me he sentido muy bien por tenerlo en mi teléfono y después de escuchar tus palabras me hace sentir aún mejor. Una otra pregunta que quiero hacerte respecto a los teléfonos es, me parece que todos nos hemos dado cuenta que muchas veces utilizamos nuestro teléfono, mucho, o tal vez incluso el hecho de que solo esté encendido, parece que está caliente al contacto. No de forma incómoda, no te quema la piel, pero ese calentamiento que sentimos en un teléfono, ¿esto tiene alguna conexión con el hecho de los campos electromagnéticos, de la radiación que es la que estás hablando? Parcialmente, diría, básicamente lo que te está diciendo es qué tan poderoso puede ser este dispositivo y cómo es que funciona ese poder computacional. Esto es equivalente a la radiación electromagnética, así que los componentes que están ahí están generando radiación electromagnética. Obviamente, la más fuerte es esta antena que está llevando esta señal desde tu teléfono hasta esa antena a cierta distancia. Imagínense cuánto poder tiene esa señal para poder hacer esa conexión y para poder enviar suficiente información para que puedas ver un video de YouTube. Es realmente una cantidad poderosa de campo electromagnético y ese calentamiento parcialmente viene de esa señal yendo y regresando desde este dispositivo electrónico, en este caso el teléfono, lo que te puedes dar cuenta es que cada vez que una nueva generación de teléfonos llega, es más poderosa. Así que básicamente es algo que siempre está aumentando y lo que hace es que se puede volver incluso más peligroso para nuestra salud. Increíble, pues otra cosa que quisiera mostrarte es que pueden ver mi brazo. Tengo este, ahora mismo ya tengo este honor de estar utilizando este brazalete, el cual es básicamente parte de nuestra línea de productos de PideProtect. Algo increíble de este brazalete es que de hecho me da esta sensación de seguridad y me da esta sensación de protección cuando la tengo a mi lado. Pero además también se ve muy bien y realmente se ve bien. Amo el hecho de que tenga el logo de ByDesign y una de mis partes favoritas de esto es que la gente me pregunta acerca de, hey, ¿qué es eso que estás utilizando? Y esa es una perfecta oportunidad de por supuesto decirles un poco acerca de la historia, no solo de PideProtect, sino también de ByDesign. Así que la pregunta simple es que hablamos ya del sticker del celular, ¿qué le dirías a la gente que es el beneficio que tiene utilizar este brazalete? Así como otros miembros de nuestra nación, BD, ¿qué tan bueno es este brazalete o qué hace de bien si es que ya tenemos un sticker en nuestro teléfono? Claro. Bueno, pues lo que el brazalete hace es que te está protegiendo de otro tipo de radiación electromagnética con la que puedes llegar a tener contacto. Como les decía antes, el teléfono no es el único que causa campos electromagnéticos. Tienes tu módem de internet, los teléfonos de otras personas, puede estar en tu casa o en público, a donde quiera que vayas, las antenas telefónicas en la calle, algunas cosas fuera de tu hogar o departamento. Hay otros campos electromagnéticos en nuestras vidas. Por supuesto el sticker te protege de ese dispositivo, pero el brazalete lo que haría es que debido a que está circulando en ti, te está enviando esa energía directamente desde el brazalete a tu cuerpo entero. Y hablaremos por supuesto más a detalle en unos momentos, pero básicamente lo que haces es que le da a tu cuerpo suficiente energía para poder soportar este tema de los campos electromagnéticos con los que estás teniendo contacto. Así que es esencialmente que te está protegiendo de otros campos electromagnéticos y por supuesto tiene muy buena sinergia con este chip del teléfono. El brazalete está más enfocado en apoyar a tu cuerpo contra diferentes radiaciones con las que puedes tener contacto. Excelente aclaración. Bueno, pues mi comentario final que te quisiera compartir es que me puedo dar cuenta cada día que tal vez sea a través de alguna historia o un título. Veo siempre en los periódicos o en internet o en la televisión que hay algo que tiene que ver con nueva tecnología, pero por supuesto con la radiación de campos electromagnéticos. Y es algo que me hace sentir como wow, definitivamente estamos en medio de un nuevo tópico, uno con nuevos productos, los cuales pueden ser increíbles para nosotros como Nación BD. Así que de parte de todos nosotros, Marty, te decimos muchas gracias por tu trabajo y por diseñar y desarrollar estos productos. Así que ahora es mi honor poderte compartir el micrófono para el resto de la presentación. Muchísimas gracias, te comparto el micrófono. Muchísimas gracias, lo aprecio bastante. Avanzaré y básicamente voy a compartirles mi pantalla. Y podemos comenzar con nuestra presentación. Esperemos que puedan ver nuestra pantalla. Ya veo, me parece que tenía que dar de nuevo clic. Perfecto, bueno. Pues bien. Lo que haremos en esta sesión es que básicamente hablaremos acerca de la línea de productos de VideoProtect que ahora están disponibles alrededor del mundo hasta donde sé. Me parece que ya está... Los productos están disponibles en los Estados Unidos con envíos a Latinoamérica, igualmente en Tailandia. Así que probablemente si van a estar próximamente, es básicamente un panorama general de los diferentes productos que tenemos. Tenemos la línea de VideoProtect. Y hablaremos acerca de eso más a detalle, pero lo primero que tenemos es nuestro sticker, el cual nos mostraron que se coloca en el teléfono. El segundo es uno un poco más extenso, es un sticker un poco más extenso para colocar en tu auto. Este es un set que protege todo tu hogar o departamento o oficina. Y este, por supuesto, es el brazalete que Dave, el cual Dave estaba comentando hace un par de segundos. Y por supuesto, iríamos más a profundidad en cada uno de estos productos mientras hablamos acerca de la presentación. Pero primero, hablemos acerca de algunas preguntas importantes. ¿Por qué nos debemos preocupar por los campos electromagnéticos? Bueno, como hemos hablado con anterioridad, mientras la tecnología se intensifica, obtenemos más y más dispositivos inalámbricos en nuestras vidas, en el mundo, y esto trabaja para poder ser inalámbrico con ciertas señales. Y esas señales contienen radiación electromagnética, que es esencialmente de lo que hablamos. No hay escape para eso en el mundo actual. Está en todos lados. Y realmente, no hay este tema de alejarse de la radiación electromagnética. No es una manera práctica de lidiar con ello. Y hay muchísimos estudios actualmente que se han hecho respecto a las potenciales consecuencias de la exposición a campos electromagnéticos. Y tan solo para mencionarles algunos, es que básicamente daño al DNA, al ADN, problemas para dormir, ciertos temas con la mente. Incluso hay búsquedas, investigaciones gubernamentales que hablan de esto. Así que esto no es algo que solo haya pocos estudios. Hay sitios web que están disponibles, que están disponibles, de hecho, en el sitio web de VideoProtect, que puede revisar los cientos y cientos de estudios que se han hecho. Otro problema es que algunas personas son más sensibles a la exposición de campos electromagnéticos. Personas que tal vez tienen problemas al hablar en su teléfono, que tienen dolores de cabeza. Después de estar expuestos a una llamada muy extensa, es lo que llamamos hipersensibilidad a este campo electromagnético. Es si tienes estos efectos al estar expuesto a estos campos electromagnéticos o no. Es definitivamente algo que puede causar daño a tu cuerpo. Especialmente lo llamamos este ambiente que tiene este tema de toxinas en el ambiente. Estos son los dos sitios web de los que me estaba refiriendo. Estos puedes encontrar, donde puedes revisar diferentes estudios acerca de las posibles consecuencias para la salud con la radiación de campos electromagnéticos. Esto es básicamente un gráfico rápido que te muestra cuántas personas tienen teléfonos celulares y cuánto tiempo invierten con ellos. Este teléfono es solo uno de los dispositivos inalámbricos que existen. En promedio, la mitad de los adultos interactúan, consumen tiempo con dispositivos como iPad, televisión, teléfonos. Lo hacen todo el tiempo. Tres billones de personas mundialmente tienen un teléfono inteligente. Y el 84% de los americanos son dueños de un teléfono inteligente. Así que, ¿por qué BD Protect? ¿Por qué es tan especial hacer este producto que te sirve para lidiar con este tema de la radiación de campos electromagnéticos? Bueno, básicamente hay estos cuatro productos muy simples que de hecho hablaremos más a profundidad al respecto de cada uno de ellos pero el sticker que vieron en el teléfono de Dave no solamente es para teléfonos lo puedes utilizar para tu módem de Wi-Fi tu router de Wi-Fi que para muchas personas es el segundo dispositivo que emite más radiación electromagnética. Laptops, iPads u otros monitores de TV ciertos audífonos esa clase de cosas están emitiendo radiación electromagnética y el sticker podría ayudarte con eso para neutralizar los campos electromagnéticos que están emitiendo estos dispositivos. Después tenemos el brazalete del cual también hablamos y de nuevo como mencionábamos es este te protege de los campos electromagnéticos con los que puedas tener contacto. el kit de hogar y oficina es un producto muy emocionante porque lo que hace es que esencialmente convierte tu departamento tu casa o oficina en una zona segura de todos los campos electromagnéticos en el área así que te protegen a todos dentro del hogar incluyendo mascotas incluyendo obviamente menores de edad y cosas por el estilo los cuales no serían afectados por los campos electromagnéticos esos campos que vienen desde el router de wifi o cosas como de forma externa como el router de tu vecino o la antena lejana fuera de tu hogar todas esas cosas también emiten campos electromagnéticos así que esto es realmente un gran producto si tienes este kit y no quieres utilizar el brazalete mientras estás en tu hogar recuerda que estarás expuesto cuando salgas de tu casa también existe este sticker de protección para tu automóvil ahora los autos hay muchos modelos durante los últimos 10 años que emiten campos electromagnéticos porque tienen wifi en muchos autos tienen bluetooth para conectar tu teléfono computadoras o dispositivos electrónicos dentro del auto los cuales por supuesto pueden generar grandes cantidades de campos electromagnéticos y si inviertes mucho tiempo en tu auto el sticker es una gran manera de protegerte y de nuevo funciona también tienes el kit de oficina y hogar lo cual pasa el mismo sistema que proteges tu auto no solamente es para protegerte a ti sino para las personas que estén dentro de tu auto es para campos electromagnéticos dentro y fuera de tu auto esto es lo que se llama una tecnología bioenergética esta tecnología bioenergética neutraliza estos efectos negativos de los campos electromagnéticos de los cuales hablamos anteriormente este fue desarrollado en Europa a través de esta tecnología bioenergética se utilizó en Europa durante varios años y es muy conocida por allá y es conocida en otros lados del mundo pero especialmente en Alemania Austria Rusia y esos lugares hay muchísimas aplicaciones utilizando el tema de la energía bioenergética tomamos este producto como es se muestra esta imagen el primer paso es básicamente que la información energética es transferida al producto el brazalete puede ser el sticker pequeño el sticker grande básicamente se coloca en una máquina especial que transmite cierta clase de digamos de receta secreta de información a ese dispositivo a ese producto que ahora puede emitir esa información energética a través de frecuencias de vibración una vez que se esté expuesto considerando esa información así que básicamente una vez que se transmita esa información cuando esté en contacto con el teléfono básicamente enviaría esa información al teléfono y los campos electromagnéticos que estén en su cuerpo tendrían este efecto de neutralización así que básicamente es el proceso para cómo es que están hechos los productos y cómo es que funcionan esto habla un poco acerca de ese proceso más a detalle la tecnología bioenergética utiliza lo que se llama energía cuántica esta es básicamente una energía subatómica es algo invisible para en el sentido de de la ciencia convencional es algo que no puedes medir tal cual pero es algo real en el sentido de que tiene efectos en el nivel energético en tu cuerpo porque tenemos energías y es la razón por la que nuestros productos están interactuando con ese campo energético de nuestro cuerpo o el teléfono en la energía cuántica o energía subatómica es utilizada en otra clase de prácticas de las cuales tal vez hayas escuchado una de ellas es por supuesto la medicina tradicional china lo cual por supuesto utiliza este tema de la acupuntura y esa energía se llama chi lo que hace la acupuntura es que esencialmente coloca estas pequeñas agujas en ciertos puntos del cuerpo que permite que la energía fluya dentro de tu cuerpo para poder balancear tu energía pero es la misma energía los canales con los que nuestros productos están funcionando también existe por supuesto esta otra medicina llamada prana que también trabaja este nivel subatómico esta energía cuántica la homeopatía es otro tipo de de prácticas holísticas que utilizan ese mismo tipo de energía a través de estos líquidos o píldoras tienen ese tipo de energía y transfieren para poder interactuar de esta manera es importante que entiendan que esta energía bioenergética y lo he mencionado antes no bloquea o reduce los campos electromagnéticos por supuesto es una buena razón para eso es porque realmente no sería práctico porque como les decía hay muchísimos campos electromagnéticos en nuestra vida incluso si intentaras utilizar una forma de bloquear los campos electromagnéticos o tapizar tu casa con todo esto no sería algo realista y sería algo bastante costoso por supuesto algo importante es que si bloqueas todos los campos electromagnéticos en tu vida pues tus dispositivos inalúméricos no funcionarían puedes por supuesto colocar tu teléfono y bloquearlo pero adivina no tendrías llamadas ni textos ni nada de eso entonces necesitas los campos electromagnéticos en tu vida y necesitas una tecnología que los neutralice en vez de bloquearlos eso es algo mucho más práctico es importante conocer que debido a que esto sucede a un nivel subatómico y es algo que no está bloqueando o cambiando la energía la radiación electromagnética alguna gente preguntará eh coloqué el chip coloqué mi medidor de campos electromagnéticos y no cambia la misma cantidad de radiación bueno eso es es verdad existe la misma cantidad de radiación pero la radiación ha sido neutralizada para que cuando entre a tu cuerpo los efectos negativos no afecten precisamente tu cuerpo es algo importante que notar la otra pregunta que la gente nos hace es ¿cómo sé que esto está funcionando? si es que esto está funcionando a nivel subatómico que no puedo medir ¿cómo es que sé que está haciendo algo? bueno la manera de hacerlo es a través de hacer pruebas de la salud de las personas con y sin el producto y podrías ver una diferencia notable puedes tomar medidas de la salud de las personas antes de utilizar el producto cuando están haciendo por ejemplo una llamada telefónica y después utilizando el producto haciendo una llamada telefónica y la diferencia es dramática y hablaremos de eso en tan solo un par de pruebas pero es básicamente como funciona estos son algunos ejemplos de diferentes pruebas que hemos hecho a través del tiempo y diferentes efectos en la salud una prueba electrodermal pruebas de sangre estos son básicamente diferentes maneras de poder medir la salud de las personas y hemos hecho esto en esta prueba de lado a lado que se encuentra en esta sección asegurarse de medir la salud de una persona utilizando estos métodos sin exposición a campos electromagnéticos después les das un teléfono por ejemplo u otro dispositivo que los exponga a campos electromagnéticos toma las medidas nuevamente y lo que verías es que estos medidos estas mediciones podrías ver este este disminución en este indicador y cuando le coloques el video protect por ejemplo el sticker el teléfono el brazalete y vuelves a tomar otra medición y lo que encontrarás es que los estados de salud regresaron a donde comenzaron el paso 1 antes de que estuvieran expuestos a los campos electromagnéticos muchas veces vemos que esa salud aumentó incluso antes de eso antes de tener esta llamada telefónica o sentarse junto a un router de wifi lo siguiente que puedes hacer es que cuando tengas tu brazalete puedes colocar un par de vasos de con jugo de limón los puedes los puedes exprimir en dos diferentes vasos puedes dejarlos asentarse durante un minuto uno con el brazalete y uno sin él y puedes probar el sabor y puedes darte cuenta de un sabor que es diferente básicamente lo que haría es que uno puede armonizar el sabor de ese jugo de limón y hará que el sabor pueda ser diferente es una forma interesante de poder probarlo otro estudio muy interesante que debería de estar disponible en el sitio web de BD Protect muy pronto me parece que en las próximas semanas es que hicimos esta prueba utilizando el brazalete y fue realizado por terceros este estudio es esencialmente este estándar que lo hacen los estudios de salud lo que significa es cuando la gente está siendo probada para su salud no saben si están utilizando un brazalete real o un brazalete falso entonces este instituto en Europa utilizó el brazalete BD Protect y otros falsos y lo probaron en la gente utilizando ambos tipos de productos que se sentaron junto a un router de wifi y esencialmente a través de diferentes mediciones de cada persona en diferentes condiciones con y sin el con el real y con el falso se dieron cuenta que los resultados mostraban que el real hacía este tema con la salud y el reporte concluyó que el brazalete de BD Protect permite la protección a campos electromagnéticos y es algo bastante emocionante y lo que descubrieron es que básicamente la salud de las personas incluso con los campos electromagnéticos en promedio su salud cambió al utilizar este brazalete si lo medían con y sin el brazalete pero cuando utilizaban el brazalete real su salud cambió considerablemente lo que hace es que básicamente apoya tu cuerpo cuando estás expuesto a los campos electromagnéticos así que es algo bastante positivo pero bien esto es otro otro panorama bastante interesante el cual les muestra los efectos de la radiación de campos electromagnéticos y como es que nuestro producto el sticker de BD Protect podría ser la diferencia en la sección izquierda en la imagen izquierda pueden ver este pequeño este pequeño cuenco con este brote de berro junto al router junto al modem de wifi y en esta sección derecha este cuenco con brote de berro está junto al mismo router de wifi en las mismas condiciones de crecimiento la misma cantidad de brote de berro pero esta vez tiene el sticker de BD Protect pueden ver que el sticker está en el router de wifi por supuesto la diferencia es clara estos berros se notan con una mejor salud que estos de aquí y ambos están junto al router de wifi pueden hacer esto en casa no es tan complicado puedes colocar algo cerca de tu router de tu modem de wifi y después puedes colocar un sticker y podrías darte cuenta que puede crecer de una manera normal esto es algo a detalle de cómo es que funcionó en la prueba pero básicamente lo que pasó es que estas son en la sección en la sección mostramos cómo se está expuesto o no a los campos electromagnéticos del router de wifi en la sección izquierda está el que se encuentra con el sticker y en la derecha no está con el router de wifi este medidor muestra la cantidad de campo de radiación puedes ver que en ambos casos está en la zona roja y estas básicamente son estos cuencos que están creciendo junto al modem de internet y este es un ejemplo de cómo es que funcionó cómo es que se vería el experimento mismas ventanas básicamente uno estaba junto a un router de wifi y uno no y es muy interesante este ejemplo de cómo es que la radiación electromagnética puede funcionar y cómo los productos de BD Protect pueden protegerte contra esa radiación así que ahora me parece que vamos a avanzar un poco a través de los diferentes productos y darles un poco más de información así que nuevamente el primer producto es nuestro sticker de BD Protect el cual básicamente es este sticker que puede ir en teléfonos en laptops en tabletas como iPads puede ir en en ciertos lo puedes colocar por supuesto en tu escritorio en ciertos monitores siempre se recomienda uno para el monitor del bebé en general cualquier dispositivo inalámbrico tal vez algún audífono inalámbrico esa clase de cosas y el lo que hará el sticker de BD Protect es que puede neutralizar la radiación de campos electromagnéticos de todos ellos es algo bastante es algo reusable lo puedes volver a utilizar por ejemplo si cambias de teléfono puedes retirarlo y colocarlo en el logo muchas veces en el en el peor escenario si no lo puedes retirar de forma limpia no te debes de preocupar incluso si si pierdes ese tema por supuesto simplemente lo puedes pegar y es bastante sencillo de poder cambiarlo de un dispositivo al otro muchas personas nos preguntan es cuánto tiempo tiene de vida la respuesta es esencialmente para siempre la energía está en el producto y es se almacena se transmite esa energía de forma indefinida así que no hay necesidad de recargarla utilizarla en un par de años a nivel de energía de nivel cuántica no hay necesidad de eso esto es algo un producto bastante importante para el uso de la gente y para sus teléfonos como lo he mencionado es una gran idea también colocar uno en su router en su modem de wifi el brazalete de BD Protect como hemos hablado antes es nuevamente un producto que puede ayudarte a diferentes campos electromagnéticos donde quiera que vayas dentro y fuera de la oficina incluso en centros de compra supermercados parques no hay lugar donde no estés expuesto a esos campos electromagnéticos este brazalete tiene estos cuatro elementos energéticos extra que puedes ver en esta sección trasera de la parte metálica lo que harán es que esencialmente brindará energía extra al cuerpo para poder ayudarte básicamente estos rayos infrarrojos que pueden darte a otras energías y necesariamente absorberlo interactuar con tu cuerpo grounding significa que básicamente es ese contacto con con el resto de ciertos elementos de la tierra lo cual es bastante importante para nuestra salud este soporte extra de energía y por supuesto este aumento de iones negativos lo cual básicamente muchas veces no llegas a tener suficientes debido a que hay muchos ambientes donde especialmente existen muchos campos electromagnéticos se genera básicamente este balance natural hay hay veces en las que hay muchos positivos y pocos negativos y eso no es bueno para nuestra salud y eso no nos hace sentir bien pero añadiendo esta cantidad de iones negativos puede ayudar a nuestro cuerpo a llegar a este balance puedes utilizar el brazalete 24-7 puedes utilizarlo mientras estás nadando estás tomando una ducha realmente sugiero que si te gusta nadar bastante puedes retirarlo porque muchas veces el agua tiene cloro o cosas por el estilo pero por supuesto si utilizas estos productos de baño naturales convencionales tal vez sea una buena idea no utilizarlo mientras tomas una ducha si utilizas productos naturales debería de estar bien esa prueba de agua no te tienes que preocupar por mojarlo el kit de oficina y hogar esto básicamente es esto que puedes ver aquí esta placa me parece que es una placa que se coloca tal vez en tus en tus que tiene esta parte de atrás que puedes básicamente pegar y estos cuatro estos pequeños stickers lo puedes colocar alrededor de tu hogar y esencialmente lo que harían es que la energía de estos de esas placas metálicas circularían a través de este sistema eléctrico en tu casa y es como la energía se podría podrías continuar con este proceso lo puedes colocar por supuesto en tu oficina o hogar no necesita no es que esté circulando a través de la electricidad sino recuerden que esto es a nivel cuántico o subatómico y está utilizando esencialmente el circuito de este sistema eléctrico para poder repartirlo como hemos hablado antes neutralizaría los campos electromagnéticos que están dentro de tu casa también como los que están fuera de tu casa y protegería todos los que están dentro de tu hogar incluyendo mascotas así que es algo bastante poderoso y después el siguiente es este como he mencionado antes es para tu auto y por supuesto si solamente conduces una vez a la semana al supermercado por cinco minutos es probablemente algo que tal vez no sea muy necesario para aquellos que inviertan un tiempo bastante decente que es muchos de nosotros o tal vez tengas a tus hijos en el auto y lo estés llevando a la escuela o a eventos es muy importante crear una zona de protección dentro de tu auto porque sencillamente hay muchísimos campos electromagnéticos no solo los que emite el auto sino los que están en los dispositivos electrónicos o tal vez los routers de wifi o las oficinas con las que estás con las que lo estás conduciendo y que están cerca de ti y que están básicamente en muchos lados del mundo y que poco a poco empiezan a aumentar y esas antenas de las que hablamos antes están en todos lados por supuesto si tienes un auto eléctrico es aún más importante porque esos autos tienen estas baterías enormes los cuales emiten mucha cantidad de campos electromagnéticos así que en este caso se recomendaría hasta dos de ellos debido al poder que tienen pero básicamente un par de preguntas que nos hacen antes de finalizar con esto y avanzar la sección de preguntas una pregunta que nos hace la gente es ok si tengo mi sticker de teléfonos necesito el brazalete o si tengo el sistema de hogar y oficina necesito el otro sticker etc obviamente la gente quiere saber si necesita todo la respuesta correcta es todos deberían tener el sticker para sus teléfonos a menos que seas de esas personas raras que solamente utilizan su teléfono por 5 minutos al día pero como la mayoría de nosotros tenemos nuestro teléfono todo el tiempo es un producto sumamente importante igualmente para tu router para tu modem de wifi es algo bastante importante por la emisión de campos electromagnéticos y esos complementos el sistema de hogar y oficina yo no me saltaría el hecho de poder tener este producto de VidiProtect para es algo que trabaja junto de forma sinérgica y forma armoniosa igualmente con el brazalete de VidiProtect lo que le digo a la gente es si tienes el sistema de hogar no necesariamente tendrías que utilizar el brazalete en casa pero una vez que salgas de tu casa de tu área de protección entonces deberías de tener el brazalete tal vez porque te sirve cuando vayas a hacer compras a viajar a la casa de tu amigo son lugares en los que puedes estar expuesto a campos electromagnéticos es la razón por la que el brazalete es tan importante el auto como lo mencionaba antes si estás conduciendo si estás una cantidad considerable de tiempo y tienes a tus hijos ahí o algo por el estilo definitivamente es un producto importante yo los tengo todos me parece que es importante utilizarlos todos pero es claramente depende de las personas el brazalete de video protect es un muy buen lugar para comenzar hay gente que dice no puedo pagarlo todo entonces como debería de comenzar bueno realmente te recomiendo el brazalete porque lo tendrías te serviría para los campos electromagnéticos del teléfono aquellos también del auto no es a un nivel óptimo el nivel óptimo por supuesto sería tenerlos todos pero es una manera muy buena de comenzar porque es algo bastante versátil de poderte proteger otra pregunta que nos hacen siempre es nos preguntan acerca del 5G que es algo que mencionamos antes ahora el tema de la tecnología del 5G que es una nueva nivel de velocidad una nueva tecnología telefónica que va a llegar a distintos lugares del mundo en Asia incluida y por supuesto la manera en la que funciona es que es una conexión mucho más rápida es la razón por la que hay tanta emoción al respecto esto va a llegar a un nivel de banda mucho más rápido el problema es que para poder hacer que eso funcione necesitas una nueva tecnología que utiliza frecuencias de campo electromagnético más altas y debido a esos campos de campo electromagnético más altos necesita más torres telefónicas y más temas tecnológicos así que el tema del 5G lo que haría es que esas torres telefónicas estén cada vez más cerca con el 5G tal vez necesites una más y más cercana así que hay más y más de esas antenas y estarán más cerca de nosotros de hecho estarán junto a los edificios en la calle y cosas que básicamente estén muy cerca de nosotros así que esto realmente va a seguir avanzando en cuanto al campo los campos electromagnéticos y el 5G definitivamente va a exponernos mucho más a eso así que tan solo es otra razón para poder asegurarnos de que te estás protegiendo con BD Protect y así como a tu familia y amigos de todo este tema así que sencillamente voy a finalizar aquí y voy a tomarme el tiempo de responder a algunas de sus preguntas si es que existen bueno para poder para nuestros miembros distinguidos de BD Protect de By Design si quisieran colocar alguna pregunta en el chat de comentarios la pueden colocar en el chat de preguntas y respuestas y Marty va a responder a algunas para darles algunas respuestas tenemos tan solo un par de minutos antes de terminar esta sesión si gustan pueden colocar las preguntas en el chat de comentarios Marty para poder ver las preguntas tendrías que ir a la sección de preguntas hay una pregunta que nos hacen cuánto es que funciona bueno la respuesta es para siempre eso lo mencionamos hace un par de momentos pero no es algo que necesite reemplazar no es algo que necesite recargar o que o algo por el estilo entonces esta energía estará ahí no es algo que no es algo que necesite reemplazar después de un periodo de tiempo específico y esto esencialmente hablaba de los el sticker del teléfono es algo que puedes cambiar por supuesto o si lo tienes en tu laptop o ipad o algo por el estilo lo puedes cambiar de dispositivos así que si tienes por supuesto el kit de oficina por ejemplo y te mudas de departamento puedes tomar esos stickers y llevártelos contigo para el nuevo departamento básicamente simplemente los tomas y los llevarías a la nueva localización en adicional al hecho de que el poder de los dispositivos los stickers por ejemplo no desaparece eso significa que estos permanecen tan fuertes y tan efectivos sin importar si los utilizas hoy o en 10 años eso es correcto eso es correcto me parece que si combinamos nuestro nivel de español podríamos hacer algo en que disponibles en que país están disponibles me parece que están disponibles en todos los países Dave conoces algo al contrario de eso Dave me parece que es la respuesta correcta para eso Jenny nos comenta nos está ayudando con este tema perfecto cuánto necesitamos para protegernos esencialmente depende de qué depende de qué estés hablando por ejemplo para el teléfono solamente necesitas un sticker pero un escenario ideal lo que te diría es que si utilizas el kit de oficina y hogar no necesitas tener el sticker para cada dispositivo dentro de tu hogar tu ipad tu laptop y demás cosas pero siempre te recomendaría como dije antes es que tengas un sticker para tu teléfono y para tu router de wifi pero si tienes todo el kit del hogar no necesitas colocar un sticker para cada dispositivo en tu casa si no tienes el kit del hogar entonces si tendrías que tener un sticker lo que significa es que la manera más la manera de poder obtener esta protección en tu hogar es que te obtengas este kit de protección de hogar y oficina otras personas nos preguntan qué tanto qué tan lejos te protege ese sticker de teléfono y me parece que vi alguien que preguntó algo similar a eso la respuesta para eso sería no es algo que esté creando está básicamente lo que hace el sticker este que básicamente está actuando desde con la radiación electromagnética de ese dispositivo si alguien se sienta junto a ti mientras tú estás tal vez sosteniendo eso estaría protegido pero solamente de esos campos electromagnéticos que vienen de tu teléfono otros campos electromagnéticos que están fuera sería diferente con el brazalete es algo diferente está protegiéndote a ti de los diferentes campos electromagnéticos pero nuevamente es el mismo concepto es esencialmente poder llevar ese tema de energía a tu cuerpo para poder neutralizar los campos electromagnéticos que están llegando con los que estás teniendo contacto eso es esencialmente como es que funciona y nuevamente puedes hacer que todos trabajen en sinergia esa probablemente sea la mejor idea que puedas hacer pero si tienes el kit de oficina y hogar en vez de tener un sticker para cada dispositivo en tu casa es una buena manera de comenzar mientras obtenemos un poco más de traducciones Marty si por ejemplo un brazalete es efectivo y poderoso un brazalete en ambos brazos duplica el efecto diría que no definitivamente no obviamente tendrías un poco de ventaja probablemente pero cuando la gente nos pregunta eso generalmente le decimos es mejor de hecho obtener otros productos en vez de dos brazaletes si quieres invertir tu dinero puedes obtener el brazalete y asegurarte de que tienes tu sticker para tu teléfono para tu módem de wifi para tu auto si es que como decíamos inviertes mucho tiempo en tu auto y obviamente también puedes tener el kit de oficina y hogar pero si el hecho de tener dos brazaletes si tendría un poco de efecto positivo pero mejor invierte dinero en otros de los productos de BD Protect de esa manera Marty veo otras preguntas que tal vez podamos comentar ¿hay algún tamaño para niños? Bueno especialmente no hay un tamaño para niños pero por supuesto puedes ajustarlo a un tamaño muy pequeño lo que pasaría es que puedes ver que esta pieza al final puedes ver que es básicamente lo puedes retirar si necesitas puedes cortarlo un poco y puedes ajustar la banda básicamente puedes ajustarlo a un nivel muy pequeño para los niños si la respuesta es si para bebés probablemente no pero para la mayoría de los niños puedes hacer que se ajuste y para propósitos de repetición benéfica esta es probablemente la última pregunta que te haré es si tienes un sticker en tu teléfono necesitas también utilizar tu brazalete si de nuevo para propósitos de repetición es una gran pregunta y mucha gente no las hace la respuesta es sí la razón es porque estás expuesto a otra clase de campos electromagnéticos además de solamente los que vienen de tu teléfono así que el sticker lo que haría es que neutralizaría los campos electromagnéticos del dispositivo el teléfono la laptop el ipad etc pero el brazalete es lo que te lo que te brindaría protección de otros campos electromagnéticos hasta donde vayas incluyendo tu teléfono pero otra pregunta que la gente nos hace es algo por el estilo si tengo el brazalete necesito el sticker así que la respuesta es idealmente si si tuviera que elegir el uno o el otro bueno probablemente yo elegiría el brazalete porque es más versátil la protección de diferentes tipos de campos electromagnéticos pero debido a que el teléfono es básicamente emite demasiados campos electromagnéticos y que lo utilizamos demasiado probablemente es una buena idea utilizar ambos porque realmente quieres proteger tu salud increíble bueno marty muchísimas muchísimas gracias y puedes ver el hecho de que tomamos esta presentación básicamente hasta el último minuto antes de tener nuestro siguiente evento de mindmovers esto tan solo es una muestra del nivel de interés y emoción y entusiasmo que tiene la nación BD alrededor del mundo por este producto de BD Protect así que nuevamente te decimos gracias esperemos invitarte de nuevo en otra sesión tal vez en unas tres semanas para otra edición de EMF 101 1 1 Muchas gracias, Marti.